Música Todos dicen que es mentira, que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué tu mirada me ha cautivado Cuando estoy cerca de ti, ya estoy contento No quisiera que de nadie te acordara Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte A otra persona amada Música Cúrame Que aunque pase mucho tiempo Nunca olvidaré el momento En que yo te conocí Mírame Pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño que te di Música Bésame Con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Música Quiereme 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 hasta la locura Y así sabrán Y así sabrá la amargura Que estoy sufriendo Quiereme Por ti Música 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 Bésame Quiereme 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 Quiereme